Vamos ahora al juzgado federal de la calle Alcina, allí muy temprano esta mañana. Fueron llevados a comparecer ante el juez Alcindo Álvarez Canale, uno de los suboficiales del ejército detenidos la semana pasada en procedimientos masivos en la provincia de Neuquén y también en Río Negro, donde fueron habidos 10 suboficiales con captura recomendada. Eran carceleros y torturadores en el campo de concentración La Escuelita. También compareció Eberlos Kirling, un ex miembro de la Armada Argentina, vinculado a crímenes de lesa humanidad, pero en el ámbito de la base naval de Puerto Belgrano. Mientras tanto, no hay información todavía. Se sabe, sí, que el único suboficial del ejército en situación de retiro de los detenidos la semana pasada, que fue traído a Bahía Blanca esta mañana, es de apellido Ayala. Él fue capturado la semana anterior en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Se llama Felipe Ayala y residía desde hace muchos años en ese lugar. Tampoco se sabe si accedieron a brindar declaración indagatoria o si mantuvieron silencio, como suele ocurrir en estos casos. En cuanto al resto de los suboficiales detenidos, serán traídos a Bahía Blanca en los próximos días, le dijo a Siete Mundos una fuente de la Fiscalía Federal a cargo del doctor Abel Córdoba. Música Música Gracias por ver el video.